La foto salga espectacular, ayúdenme con todos los que están en el domo y vénganse para acá, y a la gente que está hacia afuera, acérquense y vamos a cerrar este círculo para que se vea espectacular la foto y nuestra amiga Mara pueda vernos de cerca. Gracias por esa confianza, por esa responsabilidad de salir del domo, de salir de la conformidad, del confort y venir aquí con la gente, que estamos aquí bajo este cielo hermoso, este sol divino y juntos estamos encaminados a la transformación de Tentanarro. Así es que ¡Que viva Mara! ¡Vaya, para, para! ¡Vaya, para, para! Pues Entscheidados El 5 de junio, que sé tus grandes, que sé tus mayas, que sé tus hijos, la realidad ya todos pedimos. El campeón de ingreso hoy con la 4 de Ablo, presidente Males ama, contigo siempre, vamos por un gran Quintanarro. Tanto esperado, un cambio verdadero, por fin llegó Nosotros vamos para el sábado gobernador en Quintana Roo Quintana Roo, el pueblo con la justicia y el corazón De toda la guarda y mar en toda la puerta de transformación Para esta tierra, la esperanza sabe si amor, con amor se apaga Ya están movidos, transformaremos Quintana Roo Porque el pueblo quita y el pueblo pone a la cuatro de llana Y se opone, votemos para el gobernador en Quintana Roo Honestá, sensible, morena y humilde Votemos para el sábado en Quintana Roo ¿Dónde era esta tierra? ¿Dónde se llama? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde sea? ¿Dónde está? La 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 la... Gracias por ver el video.